Hola chicos, este es el canal de deporte Sima en Rimón y hoy vamos a utilizar nuestro BOSU como material para fortalecer brazos, piernas, abdomen, espalda, es decir, todo el cuerpo completo. Comenzamos con un calentamiento que es muy importante para no lesionarnos y activar un poco la circulación, activar un poquito las articulaciones y no tener ningún tirón ni molestias. Comenzamos con el calentamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 y movemos las piernas contamos también 16 terminando este ejercicio vamos a hidratarnos y vamos a recuperar un poquito para seguir la siguiente rutina una vez terminado nuestro descanso vamos a seguir con la rutina y volvemos a hacer otra repetición igual nuevamente ten especial cuidado en la posición en la técnica en las articulaciones para no hacerte daño en ninguna zona y haz las mismas repeticiones si puedes de cada ejercicio si no te ves capaz no tienen las mismas fuerzas porque ya estás cansado o cansada a dos repeticiones menos y continúas con el siguiente ejercicio siempre con un poquitín de descanso debes de hacer esta rutina tres series en total terminando las series estira muy bien toda la musculatura de tu cuerpo y con eso ya habrás terminado tu sesión de hoy y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si te gusta, espero que sí, comparte o deja tu comentario y bueno, puedes seguirme porque todas las semanas subo una rutina de deporte, de trabajo, de fuerza, de cardio. También tengo sesiones de aeróbica y bueno, nos vemos en la siguiente semana y un besito para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.